Eugenia, ¿cómo te va? Ay, aquí algo pasó con el entendido, ¿verdad? Le pongo aquí entendido. Sí, sí. Ya está. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, querida. ¿Cómo estás tú? Bien, con un nuevo disco y me parece que cada nuevo disco agrega como mucha juventud, me parece a mí, ¿no? Cada vez que uno hace un nuevo disco, me parece que empieza a cantar otra vez. Oye, hay que estar en la juventud, aunque sea por contagio, ¿no? ¿Cómo te sientes con este nuevo disco? Estoy contenta, contenta porque tenía yo rato de, con la inquietud de hacer un nuevo o una nueva producción. Yo venía de un disco que me dejó muy feliz, que se llamó A los Cuatro Vientos. Pero finalmente seguí haciendo un disco con covers, para no, aunque digo que la palabra es verdad, pero sí se entiende que son temas clásicos, temas de catálogo, canciones de catálogo. Y yo que comencé cantando también una buena parte de mis primeros años con temas de autor, sentía que tenía ese pendiente. Y durante la pandemia, por una casualidad, compuse yo mi primer canción. La historia es tan tonta como estar trapeando, que estábamos todos encerrados y no puedes más que hacer, tus quehaceres tú. Y entonces, trapeando, surgió una melodía y de allí surgió la canción. En diez minutos tenía yo la melodía. Me tardé un poco más en la letra, pero quedó. Y de allí empecé de, si yo puedo hacerlo, puedo pedirle a los compositores a quienes les pedí, temas de autor. Y felizmente, este disco que tiene once canciones, tiene, de las once, tiene seis que son inéditas. Porque es muy importante también seguir cantando, pero también lo que miran las personas en este momento. El tratamiento lo que tiene, porque como tengo desde hace años el interés de estar cerca de la música mexicana, darle arreglos que están más cercanos a lo regional. Entonces, nuestro productor musical, que es Flavio Meneses, dice, estos son zones de ciudad. Entonces, hay uno de los sencillos, que es el David Aguilar, que es un autor contemporáneo, pero le pusimos un arreglo de son jalisciense, por ejemplo. Entonces, siente tradición, pero finalmente las narrativas, las historias que se cuentan aquí, son contemporáneas. Y eso ya, para mí, cumple los dos cometidos que yo tenía desde hace tiempo. Las canciones de autor, pero no salirme, no despegarme de este árbol increíble que es nuestra música. Las disqueras tienen la música regional por un lado y la música latina por otro. Pareciera ser que esas dos no se unen. Sin embargo, hay muchísimas uniones entre la música latina y la música regional. A veces yo me he increíblemente gozado de ciertas músicas regionales así maravillosas. ¿Cómo crees tú que podemos unir esa música, que es música mexicana en todos los términos? Bueno, fíjate que yo sí he escuchado estas fusiones. Las fusiones ya llevan muchos años en este intento. Los logros yo los empiezo a ver. A veces uno decía, bueno, si uno ve los grupos de banda, los grupos norteños, ahorita se están basando en dos géneros, por así decirlo. El pop, la balada, la canción que viene del pop, con el sonido norteño o el sonido de banda, o los corridos, que finalmente seguiría siendo el género más antiguo de nuestra música popular, o de los más de antaño, si nos referimos a lo que fue la Revolución Mexicana, lo que permeaba en el corrido, porque era el corrido el que informaba lo que estaba pasando en otros puntos del país, o lo que estaba pasando durante la Revolución. Y después esos corridos fueron contando historias tan diversas hasta llegar en unos años, hace algunos años, lo que eran los narco corridos. Y ahora muchos están tomando el corrido para hablar de temas amorosos. Y la canción propiamente que cantan en los palenques, pues yo oigo muchas canciones que vienen del pop, nada más que suenan con la banda sinaloense, con el norteño. Y creo que en este relevo generacional vamos a poder disfrutar todavía más logros de este abrazo que se tienen que dar, porque es natural que pase. Como pasó el jazz que se volvió, que empezó a envolver muchos géneros, y cómo de repente la música brasileña y el jazz tuvieron un matrimonio. Y entonces ya es difícil separarlos, y me parece que está muy bien, porque ambas raíces aportan muchísimo. Y esto está pasando en México. Hay mucha gente que está componiendo, y que también está interesada en mantener una tradición musical. No las narrativas, porque finalmente el tiempo en el que, por ejemplo, había un Pepe Guizar que cantaba Chapala, o estas canciones muy paisajistas, qué bonito es mi ranchito y el arbolito, ahora es la pasada de la frontera, ahora es el empoderamiento de las mujeres, también las canciones de Rompe y Rasga, pero ya las historias son diferentes. ¿Tu cabeza se abrió en ese sentido a lo largo de tu carrera? Sí, cómo no. No sabes cómo le debo a la música. La música me lo ha dado todo, y hasta me ha salvado la vida. Rosalía León también trabaja contigo. Cuéntame un poquito qué hace ella. Bueno, fíjate que Rosalía, que es una guitarrista y compositora muy talentosa, la conocí hace algunos años, y canté incluso en el disco pasado un tema de ella. Como yo quería hacer un disco de canciones inéditas, la mayor parte, que es lo que constituye esta producción, son 11 temas y de los 11 son 6 inéditas. Yo prácticamente había cerrado mi repertorio, lo que había escogido, y uno de nuestros socios me dijo, fíjate que tengo una sorpresita. Y llegó la canción de Rosalía, que es la que estamos presentando, porque yo alguna vez, pues no quería decirlo de manera de queja, pero si es que a mí nadie me compone, a mí no, nunca componen especialmente para mí, nadie. He tenido que acercarme siempre a los autores y a ver qué me dan. Y eso se lo comentó él a Rosalía, y entonces Rosalía me mandó la canción con la letra por escrito, con una dedicatoria, diciendo, esta la hice para ti. Y entonces ese regalo lo aprecio muchísimo. ¿Qué otros autores hay además de David? Bueno, ¿Quién es? Claro. Mira, hay un autor y coplero que se llama Frino, que es muy talentoso, aportó un tema inédito. Rafael Mendoza aportó otro tema inédito. Guillermo Briseño aportó otro tema inédito. Bueno, la más mi canción, también ya estamos allí. Tenemos otros autores, como, bueno, está el grupo Son de Madera, que tiene una de sus mejores piezas. Nosotros la tomamos y también está presente. ¿Quién más nos falta por allí? A ver, Rendita, a ver si, ahorita te digo si me falta alguien, porque me está faltando alguien, pero prácticamente son estos los autores. Bueno, son todos autores de muchísima valía, digamos, ¿no? A pesar de que son muy... Ahora, también vas a hacer un programa, ¿no? Fíjate que ya comenzamos, la semana pasada, con una serie en Canal 11, con repetición en Canal 22, con un programa que intenta hacer un crossover entre la televisión cultural y la televisión de espectáculos, en donde tenemos figuras masivas, pero también artistas alternativos, y todos los abrazamos con la mirada de un cronista que fue uno de nuestros mayores intelectuales, que es Carlos Monsiváis. Él tenía múltiples intereses, él escribió muchísimo sobre temas que tienen que ver con cultura popular, la Ciudad de México, movimientos sociales, el LGBT, escribió prácticamente de todo y poesía. Entonces, nuestros artistas que llegan, ya tenemos preparado todo el tema, porque también es invitarlos, pero que, aunque no conozcan, no sean lectores de Monsiváis, su presencia y su liga con su música, sí se relaciona con todo lo que escribió. Por ejemplo, el día de ayer filmamos a Manuel Mijares, que es un artista muy conocido. Él grabó hace años un disco con canciones de Agustín Lara, entre otros boleros, y María Félix estuvo con el presente. Entonces, ¿qué hicimos? La historia de este programa es María Bonita y el Flaco de Oro. Entonces, nos platica su experiencia al grabar ese disco, cómo conoció a la doña, qué impresión le dio conocer a ese gran personaje que fue esta mujer. Y luego vamos aportando, porque tenemos, estamos, yo no estoy sola, estoy con Pavel Granados como co-conductor, y él es un escritor intelectual, investigador, que conoce muchísimo de música y de cultura popular, y conoce mucho de Monsiváis. Entonces, él va aportando también anécdotas de cómo se compuso, tal canción, ¿no? Y cuál fue la circunstancia. También los invitamos a que lean, porque también siendo un canal cultural, me parece importante que aunque tengamos la ventaja de las redes, es importante que regresemos a los libros. Entonces, a todos nuestros invitados les invitamos a que lean algo. Y entonces, por ejemplo, estuvo Ana Bárbara, una cantante muy exitosa, y empezó a leer a Alfonsina Storni. Y siento que los metemos en otro contexto, en donde los chismes banales quedan completamente fuera de este programa, pero tampoco es un programa solemne. es un programa de entretenimiento, pero que para mí siempre ha sido muy importante el sesgo cultural. Sin él yo no existiría. Sí, sobre todo rescatar también los libros de Monsiváis, y Aires de Familia, por ejemplo, es un libro que uno debe tener como una Biblia. La Biblia está en la Biblia, ¿verdad? Así es. Bueno, muchas felicidades por el libro, por el programa, por todo, Eugenia, la verdad que siempre dando alguna información muy buena. Y bueno, ya vamos a escuchar precisamente todo el disco, pero ahora escucharemos la canción de Rosalia León. Claro que sí, en mayo ya presentaremos todo el disco, todavía nos falta otro sencillo, y el 2 de junio a quien invitamos, te invitamos y invitamos a todo mundo para que nos acompañen a Lunario para presentar toda nuestra producción. Muchas felicidades. Adiós. Gracias. Muchas gracias y hasta prontito. Gracias.